Bueno, voy a hacer un tutorial de cómo hacer las texturas para los escenarios del ICD-012 Primero, ya hice escenarios de Destiny Island Voy a hacer el 6 Hice 6 El 6 no me gustó, entonces voy a poner la textura esta que se ve morada Lo voy a poner azul cielo Y había puesto este como ejemplo, pero no me gustó mucho estas líneas que se ven aquí En YouTube ya había subido los videos de los otros Lo que cambia de un video a otro es, por ejemplo, la textura de esto Este es el número 2 Y tiene unos aditamentos que no se notan mucho Pero a ver, déjenme enseñárselo rápido En el 2 nada más le cambié estas como franjitas aquí Y esto es como adornitos, pero no me gustaron, por eso las otras versiones no los tienen ya Y adorneé un poco las columnas diferente En el 3 cambia el color del cielo Un poco más oscurito Estas líneas ya están cambiadas Que creo que este 3 es el que más cercano está a lo que creo que se parece al de Destiny Island El 4 tiene el trasfondo Lo quiero explicar porque luego no expliqué este más oscuro Como si fuera este regado Pero como era arena creo que le quedó mejor el otro No se ve mal, pero Para que pareciera más Destiny Island Si no parece nada más una ciudad destruida No sé, hice varios por eso En el 5 cambié el cielo nada más Un más clarito con todo lo demás del 3 Pero ya con esto Y el 6 que le digo que voy a cambiar por el cielo de color azul Entonces, solo quería enseñarlos así rápido Porque había puesto este, pero no me gustó Entonces voy a cambiar esto y esto Para cambiarlo voy a basar en el número 12 Que es este Y el número 19 Es este, o sea, las partes del cielo Abro el GIMP Jalo mi archivo Primero vamos a usar la base Mi base va a ser Este Que es el cielo de King's Hearts Ya tengo texturas de King's Hearts Pero como es el cielo azul Vamos a usar este Y me tiene que checar en la imagen Me tiene que dar 128 Entonces Aquí le voy a cambiar A 128 Escalo Lo copio con control C Y ya Descatar cambios Y esto ya no lo ocupo Abre una nueva carpeta Aquí me paso A el del 12 de la playa ¿Por qué tiene un espacio arriba? Porque si yo relleno esta parte En la columna donde está la espada Me van a salir los colores aquí Entonces por eso no está De hecho este Se ve un poco rayado Lo que puedo hacer Es que toco aquí Le doy control Control X Y ya me va a salir Para la otra vez Destapadito Lo voy a guardar Exportar como Para que no se noten tanto las marcas Cuando Cuando se junten los cielos Porque si no se ve muy marcado Entonces este Este lo voy a dejar así Le voy a acercar tantito Porque veo una manchita La manchita como que no me va a servir para nada Lo pongo a borrar con este Y me lo vuelvo a guardar Archivo Exportar Playa 2 Entonces ¿Qué voy a hacer? Ay no pero Me equivoqué Lo tengo que volver a repetir Porque borré Como copié este Para hacerlo rápido Voy a volverlo a poner Perdón Me equivoqué Es que Corté el otro Para no borrarlo todo En jalón Es una técnica Voy a copiar el cielo De una vez Los colores para Para copiar Es con este Le ponen aquí ¿Por qué le voy a copiar? Porque el cielo azul Lo ocupo por el mismo color Entonces por eso Imagen Escalado de la imagen Le ponemos otra vez 128 Escalar Copiar Control C Ahora si lo tengo aquí Descartar cambios Bueno lo hubiera guardado Pero ya si Me vuelvo a venir para acá Voy a usar de bastantito este Para hacerlo bien Y aquí Lo voy a agrandar tantito Lo voy a agrandar tantito Para pegarlo Con este Pum 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 Pegamos Control V Checamos Aquí le pongo Una capa nueva Para que luego No me borre nada Acomodo Así es esto De andar Haciendo Cosas de juegos Hay que estar acomodando Hay que estar A ver La nube La quiero un poquito Más abajo Un poquito No Ahí está bien Y Entonces Voy a copiar Esta parte del mar Control C Control V Esto ya Ya no lo voy a ocupar tantito Le ponemos Pegar una capa nueva Lo movemos Que quede bien Y Otra vez Ya está abajo Todo igual Lo hubiera hecho Desde antes Pero Quería también Que vieran más o menos Cómo hago yo Las cosas Otra vez Y otra vez Control V Y otra vez Bueno Me voy a ir aquí Voy a hacer lo mismo Que en el otro Voy a poner Control X Lo voy a guardar Archivo Exportar Como Porque aquí Esta es la nueva versión Playa Azul Para que sepa El que es el cielo azul Y le ponemos Exportar Exportar Y listo Este ya lo tengo Eso es para cambiar Al cielo azul Es captar cambios Porque quiere guardarlo Por un archivo especial De Gimp Ahora Este es el 2 Me voy a ir al Este 19 Este es morado Lo que voy a hacer Es pintarlo Con el color azul Que tengo aquí Agrando mi brocha Todo azul Porque es el color Del cielo Ya le he calado Otros formatos Como ven Aquí ya hice Otras pruebas Pero no se veían Tan bien Entonces ya mejor Opté por un solo color Entonces El juego Se hace uniforme Y Con lo general Cada escenario Tiene Por lo que he visto No me he fijado bien Pero los que yo he hecho Son como 32 Texturas por cada escenario Entonces Quería hacerle Estas dos partes Porque no quería Grabar todo Haciéndolo todo Pero si quería Que vieran Este Pues que vieran Como es Y si quieren hacer Su propia Textura de escenario Pues ya saben como Porque yo Si hago Pero soy uno solo Yo no puedo hacerlos Todos O hago un escenario O hago el doblaje De la voz De un personaje O la como La voz De un videojuego O algo así Pero si me tardo Porque estoy yo solo Y pues si Este Te das de cuenta Yo veo que Hacen mucho Que es que Dragon Ball Y eso Pues igual Podrían aprender A hacer esto Y pues hacer Los monos Las escenarios Que quieran Y los monos Que quieran Yo ya he puesto Otros tutoriales Para que hicieran Ese tipo de cosas Ahora ¿Cuál es el chiste En este? Los escenarios Tienen un truquito Les voy a enseñar Pues esto Es un Este Por eso es Este ¿Cómo se puede decir? Por eso es un O sea Se me va a meter Aquí en PNG2 Skin Versión 3 Porque aquí hay que hacerlo Dos veces Porque como tiene una textura chica Si no Luego no se alcanza a ver Lo van a usar En ClickMe 4 bytes Porque los archivos Son mínimos Tienen menos color Y son menos pesados Si lo hacen El 16 No lo van a agarrar Ahora Este siempre te hace Un nombre Igual En este caso Cuando hay 4 bytes En lugar de 1, 2, 3, 4, 5 Como este Este te pone Ready 4 bytes Todos van a llamar igual Le van a poner el nombre Del que Del que hicieron Si no Luego no No agarra bien Se van a confundir De hecho Les voy a enseñar Este archivo pesa 9.20 Los archivos ya convertidos Cuando yo los modifico Pesan 8.28 El archivo original Que es este Pesa 8.28 Si no lo cambian A la hora de De quererlo Emeter No les va a agarrar Entonces Vamos a hacer Estos por separado Bueno Ahorita que haga el otro Para que vean Como es Voy a jalar este Hago lo mismo Le pongo 4 Lo convierte Este Luego me Le pongo copiar Le pego el nombre Acá Y Ahorita les voy a enseñar El chiste Porque si Lo quieren poner así Acuérdense que Dissidia Suite No deja Este Tiene un límite El límite Original del archivo O más chico Si lo quieren poner más grande No los va a dejar Entonces El chiste en esto Es este Con Dissidia Suite Ahorita ya no ocupo este Me voy a abrir A ver Si tengo una carpeta acá No Entonces Lo que voy a hacer Para cambiarlo Voy a abrirme Una carpeta temporal Nueva carpeta Voy a copiar estos dos Para Tener la referencia Aquí 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 Y aquí Este ahorita Y Voy a abrir Dissidia Suite Me voy a ir A una opción Diferente Que creo que aquí No he usado Es este Bitmap Conversion Gimnoto Team 2 Le aprietan aquí Buscamos la carpeta Que la tengo afuera Acuérdense Aquí Nueva carpeta Playa azul Se acuerdan de copiar el nombre Porque lo van a ocupar Copiar Copiar Abrir Y van a ponerle Que lo salve Como Team 2 Es un tipo de archivo Le ponen el nombre Para que se llame igual Le ponen guardar Se lo genera Ahora Van a borrar El GIMP Original ¿Por qué? Porque voy a crear Uno nuevo Por eso Y entonces acá Luego luego Se van a Selecting File Abren el archivo Nuevo de TM2 Que acaban de crear Y acá abajo En salvar GIMP Le ponen el mismo nombre Y les va a ser El GIMP nuevo Con menos peso Y ya Ese ya está creado Ahora vamos Por el segundo Vamos otra vez Abremos Aquí en 19 azul O el otro Era 12 Este 19 Le copiamos el nombre Copiar Abrimos Hacemos lo mismo Salvar Team 2 Le pegamos Nos va a generar El archivo Team 2 Este otra vez Borramos El GIMP El archivo GIMP Porque está más pesado Si no nos va a decir Que esta llama igual Le ponemos Agarramos el azul TM2 Le pegamos acá Pega Y guardar Listo Entonces Vamos a ir A Visual Reception Pero primero Vamos a copiar Nuestras Texturas No saben que Como son nada más De texturas Lo voy a Voy a jarar mi archivo Aquí El que voy a modificar Para no hacerme Tanto Tanta bulla El Destiny Island Para acá Me abro Mis archivos Porque este es El que me genera Para Extraer texturas Es muy fácil Se vienen aquí En Visual Reception Ponen el archivo GIMP O GMO Le apretan aquí El destino Las extrae Y esto es para Convertir en PNG Y cuando se las genera Abren esta Y les va a generar esta Y la guardan también Ahora Esta es La que me generó Para el mapa Me voy a ir al 12 Que es el que quiero Copiar Le pego aquí El código Del 12 Pegar Lo abro El archivo Destiny Island Que es aquí Ya lo copié 16 Aceptar Me abro el 12 Azul Vamos a abrir Le ponemos Insertar Y así de fácil Ahora Nos vamos a ir al Segundo Que es el 19 Por eso les pongo números Para saber Para que se llamen igual Y ya saber Cual Tengo que poner Le pego aquí El Pegar su código Le paso a 19 En abrir Aceptar Este 73548 Aceptar Aceptar Y revisamos Aquí está Mi Destiny Island Que ya supone Que ya tiene que tener El cielo azul Ahí está Mi cielo azul Con mis nubecitas Y todo Miren aquí Que bonito A lo mejor Este me gustó A lo mejor Es el que pongo Ya al final Un poco Contrariado Porque es el mundo Destruido Pero pues bueno Yo los hago Así que puedo hacer Lo que yo quiera Aquí como ven Las nubes cortadas Si no las corto Luego se ve una raya azul Aquí Se transnocha O transfonda El otro Y se ve extraño Eso me equivoca En el otro Miren Les enseño Así rápido No sé Si alcancen a ver Miren Se ven como Unas rayas Marcas Porque no está Separado Y aquí Se ve extraño Entonces Aunque aquí Es un fondo No sé si ponerle Un poco el agua Más oscura Bueno así ya Ahora Este La reinserción Al juego Si me acuerdo En el juego En las descompresiones Aquí es el 757 Varía Si el juego Está modificado Porque cambia Un poquito Las posiciones Pero por general Están cerca Como voy a saber Para saber Yo ya descomprimí Todo Les traje Los GMO Los GIMM Los AT3 Del juego Con el ICDASuite Es igual Cuando es una textura O es igual Cuando es el AT3 Los mismos pasos Que les dije Para extraer Es lo mismo Luego Arde Por GMO Le ponen abajo En la pestañita Aquí Me voy así rápido Cuando Les pregunta De dónde Eso es Por acá Por acá En lugar de GMO Le ponen ISO Para extraer La de la ISO O sea De juego completo Bueno Entonces ¿Qué va a hacer Con esto? Voy a seleccionar La ISO De una vez Está en mi escritorio Voy a buscarla Que es la normal Porque ahorita Es la que calo Más que no voy a equivocar Luego hago muchas ISO Esto Abrir Aceptar Y Para rechecar El nombre Se basan En la que Están modificando Que siempre Tienen un número Me lo Descomprimen Y me buscan Ese número Yo ya lo había hecho Hace poquito Por eso me dio Me acuerdo 761 Según yo A ver Vamos a checar No No me va a dar Este Ah es que este es 6 Perdón 7 7 7 7 7 A ver Si es cierta Mira si Si tengo buena memoria Ahí está Este es el que tiene Es el como De tipo Sonic Porque es el que está En El que había modificado Hace mucho Entonces 761 Que voy a hacer Aquí yo tengo Mi lista Voy a buscar El 761 Porque es el código Acuérdense Los códigos Aquí son lo que Lo que Lo que rifa 6 7 61 Copiar Y Se van a ir Otra vez A suite Le pegan esto Pegar Me lo agarran De allá De donde Lo guardaron Aquí Nueva carpeta Destina 6 Abrir Aceptar Insertar Y ya está Ya tenemos El nuevo mapa Obviamente Tienen que hacer Los 32 Yo les puse El ejemplo De los dos Para que sepan Como es Esto ya no lo ocupo Esto ya no lo ocupo Ni esto tampoco Esto si Ahorita Para guardar Luego este Y este Tampoco Que es el De los archivos Son Los 32 Que les digo Si se fijan aquí 32 texturas Para el mapa Como lo vamos A checar Pues lo vamos A abrir De El emulador Así de rápido Para que lo vean Deja mejor Lo cargo de aquí No me acuerdo Si lo Es que luego Las portadas Si no las cambio No sé cuál es Es este Por lo general Cuando no haga oídos Pues no saco la flecha Pero pues ahorita Como es una pantalla General Pues ya Lorenzo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.